Hola, ¿cómo están amigos de el blog centroamericano? La verdad que hoy me siento muy honrado, la verdad, les les soy muy honesto. Tengo aquí a un gran periodista y un mejor amigo todavía, alguien con el que tenía ya mucho tiempo sin conectarme, pero conozco primero de su capacidad de análisis y sobre todo también su don de gente. Mi estimado Richard Méndez, hermanito, qué bueno saludarte y gracias por aceptar el llamado del blog centroamericano. El gusto es mío, Christian, la verdad que que hace mucho rato que no hablábamos de fútbol, de esto que tanto nos gusta, pero igual el cariño y la admiración por tu trabajo se mantiene, siempre estoy atento a lo que vas haciendo, tus coberturas, así que que nada, encantado de estar hoy para hablar de fútbol, más más todavía cuando somos buenos amigos, pero nos va a tocar enfrentarnos, ¿no? Guatemala Venezuela. Exactamente, Venezuela Guatemala, Guatemala Venezuela, un partido que hace unos 20 años, yo creo que era una dinámica diferente para las dos selecciones, ahora nos encontramos con una Venezuela que ha crecido tanto que ya la gente dice, oye, cómo nos va a ir con Venezuela, ¿no? Y hay nombres globales dentro de la selección vino tinto y por supuesto ahora quiero saber del otro lado cómo ven el enfrentamiento con una selección como Guatemala. Bueno, Guatemala y Venezuela tuvieron su último carril hace poco, hace algunos meses atrás en East Hartford, en aquel partido que terminan ganando 1 a 0 con gol de Ángel Herrera, Guatemala fue una selección muy dura para Venezuela, siempre, siempre Guatemala al igual que muchas selecciones centroamericanas se le han atragantado a las sudamericanas y creo que Venezuela esa selección sudamericana es la que más sufre cuando le toca enfrentar a Guatemala. Hoy quizá no hay en el fanático venezolano el mismo nivel de expectativa que hubo hace unos meses atrás, porque hace unos meses atrás se jugó primero contra Honduras en Washington y luego contra Guatemala en East Hartford. Hoy en día el tema es que Venezuela tiene hoy la afición, la mirada puesta en el partido del 21, ¿qué va a hacer contra Italia? Pues es que la gente voltea a mirar a Guatemala, obviamente, cuando vas a tener un rival con el que nunca te has enfrentado como Italia, es natural que en ese primer partido, el del día 21, se cope la atención, pero Guatemala ha sido una selección, yo la considero muy parecida en ese sentido a Venezuela, a ver, ninguna de las dos logró hasta ahora clasificarse un mundial de mayores, ambas tuvieron esa oportunidad con selecciones juveniles que prometían mucho y que después al llegar al paso de la selección mayor se cayó, ambas selecciones, Cristian, hay que recordar, fueron en su momento castigadas por FIFA, en el caso de Guatemala, pues fue un castigo bastante grande, ambas selecciones les ha tocado lidiar con comisiones normalizadoras para reorganizar el fútbol, es decir, creo que más allá que uno esté en Centroamérica y la otra en Sudamérica, nos ha tocado atravesar una calle bastante similar, con los mismos problemas, con las mismas dificultades, pero que bueno, el sueño no nos lo quita nadie, ¿no? El hecho de poder llegar a una Copa del Mundo. Exactamente, sobre todo ahora con el aumento de cupos a nivel global y en CONCACAF directamente aumento y la ausencia de los tres favoritos, no para ir a la Copa del Mundo. Richard no viene a Soteldo por lesión, que la verdad que me quedé con las ganas porque es un jugadorazo, yo siempre digo que es una excepción a mi gusto, una excepción a la regla, porque yo siempre digo, para ir al extranjero es un jugador grandote, Soteldo es un jugador chaparrito, pero habilidoso tremendamente, y realmente me hubiese gustado verlo contra Guatemala, pero viene Salomón Rondón, que de hecho hizo dos goles ayer al Philadelphia Union, es un jugador que llega encendido y que creo que tiene claro que es su última oportunidad de buscar una Copa del Mundo. Sí, creo que coincido en eso perfectamente, ¿no? El caso de Salomón Rondón es como el de Tomás Rincón, por ejemplo, jugadores que saben que esta va a ser su última oportunidad de lograr una clasificación, y en caso de lograrla, tal vez hasta va a ser muy difícil que puedan disfrutar minutos en una Copa del Mundo, pero sin duda alguna, es el último tren de tratar de clasificarse a la Copa del Mundo del 2026. Para Salomón Rondón particularmente ha sido un buen cambio haberse ido al fútbol mexicano, ser el líder goleador hoy en la liga mexicana, en la liga MX, con un equipo, si se quiere, de modesto presupuesto como el Pachuca, pero con mucha garra cuando juega en la cancha del estadio Hidalgo. Salomón es el goleador del equipo, pero además hizo lo que bien marcabas, ¿no? El hat-trick ante Philadelphia Union, además de una asistencia, pareciera ser que él tomó un segundo aire en su carrera, porque creo que emocionalmente debió ser muy fuerte llegar a un equipo como River Plate, que te ilusionaba, que te permitía, además porque el entrenador fue compañero tuyo y después te das cuenta que tu fútbol no está a la altura o no está al nivel de la expectativa que existió sobre él en Argentina y hoy vive lo de la experiencia del Pachuca como una revancha, pero además como entendiendo que estando bien en Pachuca, estando bien anímicamente, puede servir para poderse montar en ese tren que tú dices, llegar a una Copa del Mundo, que esa sería la última oportunidad para alguien como Salomón. Richard, veo algunas versiones de prensa de Venezuela y hablan de esta selección que va a esta doble confrontación, Italia y Guatemala, con una selección que tiene alternativas diferentes, que tiene jugadores jóvenes que van o no a debutar, pero sí a marcar pues sus primeros partidos internacionales. ¿Qué nos trae Venezuela para esta doble confrontación? A ver, contrario a lo que muchos esperaban en Venezuela, por eso te marcaba bien el hecho de jugar el primer partido contra Italia, ¿no? La gente en algún momento pensó, bueno, se va a jugar contra Italia, vamos a ir con todo, entendiendo que están lesionados, Yangel y Jefferson Soteldo, pero la gente esperaba una convocatoria donde estuvieran solo lo mejor de lo mejor. Creo que, contrario a lo que mucha gente esperaba, Fernando Batista ha hecho lo que es lógico, son dos partidos amistosos. Los amistosos, Christian, son para generar roces, generar convivencia de selección, pero para ir ampliando el universo de jugadores convocables, para generar competencias internas por las posiciones, para probar cosas que de pronto puedas aplicar o no, dependiendo del resultado de esas pruebas en los partidos amistosos. No se arma una selección pensando en salir a jugar y hacerle un gran partido de Italia, ¿no? Se hace una selección pensando en un partido amistoso independientemente del rival, y creo que eso es bueno, eso habla bien del proceso del Bocha Batista. ¿Por qué voy con esta introducción? Bueno, porque ya tú marcabas el hecho de una selección con jugadores jóvenes. Se vuelve a ver a Telasco Segovia, por ejemplo, a Matías Lacaba, que estuvieron en el Proolímpico hace poco, que dejaron muy buenas sensaciones en el torneo Proolímpico, y que creo que han tocado con firmeza la puerta como para poderse ganar algún lugar en el llamado. Después hay otros como el Tutti Andrade, que se espera que debute con la selección, que se vea algunos minutos contra Guatemala o contra Italia. Es un jugador que sin haber sido muy considerado en Venezuela, saltó del fútbol venezolano al fútbol brasileño, y hoy en día es alguien inamovible en el once del Fortaleza. Entonces te das cuenta que hay chicos que entendieron que el momento de salir de la liga venezolana también se convirtió en una oportunidad para aprovechar eso como un trampolín y llegar a ponerse la camiseta de la selección. Hay otro jugador que hace rato había desaparecido al radar, como Peña Sauner, jugador canterano del Borussia Dortmund en su momento, que hoy juega en la segunda división del fútbol de Países Bajos. No es un jugador que uno diga, caramba, está jugando en la primera división de un club europeo. No, 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 está jugando en la segunda del fútbol de Países Bajos, que no es tampoco un gran torneo. Pero sin embargo recibió la oportunidad del llamado. Contrario a eso, jugadores como Alejandro Marquez, que viene de marcar nueve goles en el campeonato de Portugal, no está en la convocatoria. Pero sí está John de Arcadis, que juega en la liga portuguesa también, y también lleva nueve goles marcados. Entonces hay una intención dentro de la convocatoria, sí, de mostrar rostros nuevos, rostros frescos en la selección, jugadores que van a tener sus primeros contactos en una convocatoria, y eso sumado a esa convivencia con jugadores de peso de jerarquía, como Salomón Rondón, como Tomás Rincón, como Rafa Romo, creo que puede aportar y mucho, no pensando en estos amistosos, sino pensando más en Copa América, que es el otro paso que se viene en el verano. Claro. Richard, ¿podemos decir que este es el mejor momento en la historia del fútbol de Venezuela? ¿Así lo ves tú también? No, yo creo que es un momento que se repite, pero creo que hubo selección, hubo una selección que estuvo en una situación muy similar a la actual, en la eliminatoria de la Copa del Mundo, sobre todo para Brasil 2014, Venezuela estuvo muy cerca del mundial en aquel momento, pero además que había con jugadores, había una selección que tenía una base de jugadores con vasta experiencia, donde bueno, entraban los José Manuel Rey, estaba obviamente Salomón Rondón, estaba Tomás Rincón, estaba Miku Fedor, que jugaba ya en el Valencia en aquel momento, o en el Getafe, en la Liga Española. Había un grupo de jugadores que estaban ya formados, que tenían muchísima experiencia, pero que se nos cayó la eliminatoria en un par de partidos. Cuando se visita Bolivia, Venezuela ganaba en Hernando Siles de la altura, ya en La Paz, y sobre el final, un error de René Vega, permite el empate boliviano, y el siguiente partido era contra Uruguay en casa, Venezuela pierde con Uruguay en casa. De haber cuidado al resultado de aquel partido contra Bolivia, y de haberle ganado a Uruguay, como era lo que estaba dentro de las cuentas, Venezuela se le iba a siete puntos arriba a Uruguay, no le iba a alcanzar a los uruguayos, y Venezuela hubiese ido al Mundial de Brasil 2014. Esta selección está hoy cuarta en la eliminatoria, un plantel quizá mucho más joven, más mezclado que aquel, aquel era un plantel experimentado, y sin embargo, al más experimentado se le escapó la oportunidad de ir al Mundial. Entonces digamos que está en una situación similar, yo trato como venezolano, y tú me conoces muy bien Cristian, yo trato de no ilusionarme porque ya hemos pasado por esto, ¿no? Claro. Saludo a toda la gente que está en Unánimo Deport, nos escuchan en audio, en la sección FC Centroamérica. Estamos conversando con Richard Méndez, periodista internacional, su pasaporte dice Venezuela, pero su grupo de amigos y sus redes sociales dicen un periodista global. Richard, y me gusta esa aseveración que dices, yo como venezolano no me ilusiono, yo también como guatemalteco no me ilusiono, trato de... Estamos acostumbrados. Exactamente, ser muy cauto, ¿no? Y mucha gente dice, no, me imagino que también te pasará a ti, pero a mí la gente dice, no, eres un mal guatemalteco, no, no, es que no es eso, simplemente estoy en una etapa en la que veo, pues, a los rivales también, o sea, por dónde puede entrar. Hay posibilidad, yo creo que sí hay, pero también hay mucho riesgo, ¿no? Y en el caso de Guatemala, por ejemplo, cuando me decían la Copa Oro, sí, la Copa Oro la jugó bien, por primera vez ganó su grupo, por primera vez pasó su grupo sin perder un partido, pero pierde con Jamaica, con el que te saldrán la eliminatoria y que siempre pierdes. Pierdes luego con Trinidad y Tobago, que ha sido, pues, tu caballo negro toda la historia. Pierdes con Panamá, te pasa por encima, entonces, hay equipos que todavía te pasan por encima y, claro, tienes posibilidades, pero tienes que irlas, pues, obviamente, ratificando en un terreno de juego. Ahora está, pues, el boom, ¿no?, del aumento de plazas, te digo, en este caso de la Cunca Caf, pues, que tampoco están los tres grandes y hay una posibilidad, pero yo también trato de ser muy cauto. Y Venezuela, yo recuerdo también, te digo, hace, me correge si estoy mal. El, el, ese, ese ascenso al fútbol venezolano, yo lo empiezo a ver en la eliminatoria hacia Corea-Japón. Me acuerdo que le empiezan a ganar a Uruguay 3 a 0, eh, no recuerdo otros resultados, pero sí le ganaron equipos que habitualmente no le ganaban. Estoy en lo cierto, ahí fue cuando empezó, pues, el ascenso, o hubo otra, otra, otra etapa también de oro al fútbol venezolano. Sí, a ver, aquella era la selección de Richard Pais, era su segunda eliminatoria, recordando que en la anterior había llegado casi a mitad de la eliminatoria, era muy difícil levantar el equipo, pero ciertamente Venezuela empieza a derrotar rivales con los cuales históricamente le iba mal, y le iba mal a nivel de comerse goleadas. Aquella selección, digamos, era el momento joven de los jugadores que en el 2014 no lograron meterse en el Mundial de Brasil, donde también había una plaza más para Sudamérica porque Brasil era organizador de la Copa. Hoy en día, y es una de las cosas que yo le digo a la gente, cuando a mí me dicen, mis compatriotas me dicen, es que es que van a haber siete cupos, son seis y medio para Sudamérica, es muy difícil no quedarse. No, lo que pasa es que en esos seis y medio cupos, sí, uno tiene que entender que Brasil y Argentina van a estar, te quedan cinco y medio, Uruguay seguramente va a estar. Ya después los demás cupos, así como los venezolanos creen que esta vez sí, porque se emplearon los cupos, esos mismos los están viendo Paraguay, lo está viendo Perú, lo está viendo Ecuador, lo están viendo todos. Entonces, no porque se amplió los cupos significa que ya uno esté para nosotros. Igualmente sucede con Kaká, no porque se haya dado una apertura, una amplitud de lugares en la próxima Copa del Mundo significa que ya te lo ganaste por derecho, ¿no? Hay que jugárselo y hay otros que lo están mirando de la misma manera, así como hoy lo mira Guatemala, lo están mirando Jamaica, lo están mirando otros rivales. Exactamente, hay una frase que me gusta de un amigo mexicano que dice, hay gente que corre la liebre y otros que sin correr la alcanza, ¿no? Y esto aterrizado al fútbol es, hay equipos, selecciones o países que tienen, obviamente, ya una tradición futbolística, ¿no? Ya tienen ese ADN, tienen esa cultura futbolística. Mucha gente dice, no, es que es cuestión de población, no, si fuera cuestión de población, China y la India serían potencias y Uruguay y Holanda no figurarían nunca. Entonces, no es eso. Selecciones como Guatemala, selecciones como Venezuela, como Ecuador, hasta antes de 2002, carecían de eso, pero lo han ido trabajando. Ecuador, pues obviamente ha ido un pasito adelante. ¿Qué ha hecho Venezuela? Si es que ha hecho algo para poder estar en la situación que está ahora, que bueno, si no es el mejor momento, al menos es un momento que es consecuencia de lo que ha hecho en años anteriores, ya fue subcampeón a nivel juvenil. Es decir, no es nada nuevo, Venezuela ya está figurando. ¿Qué ha hecho? Si es que ha hecho algo Venezuela. Venezuela venía en un ascenso y venía con un trabajo serio, incluso me atrevo a decir, un trabajo que se rompe por malas decisiones gerenciales. Si te digo malas decisiones gerenciales, obviamente me refiero a la cabeza, a la estructura de la Federación Venezolana de Fútbol. En algún momento la selección la empieza a tener Noel San Vicente con un muy buen grupo de jugadores. Le va muy mal a Noel San Vicente, se niega a renunciar a la selección, incluso Laureano González, que era en aquel momento el presidente de la Federación, porque Rafael Esquivel fue uno de los que cayó en el FIFA Gate, el presidente de la Federación Venezolana. Esa inestabilidad que existía a nivel gerencial se permió hasta la selección. Esa eliminatoria viene a cubrirla sobre el final Rafael Dudamel. Rafael Dudamel logra en 2017 con la selección sub-20 el subcampeonato del mundo en Corea del Sur. Entonces era como para pensar, bueno, ahora hay una generación que sí, que sí va a ir hacia adelante. Y daba las sensaciones que eso iba a suceder. Llega un nuevo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol en aquel momento de manera interina, como en su Gerardinelli, que después fue ayer sido estando preso, que en paz descanse de su Gerardinelli. Se hace una pelea entre Gerardinelli, presidente de la Federación, y el técnico de la selección nacional. Y Dudamel deja la selección en el puesto 25 del ranking de la FIFA a dos meses de empezar la eliminatoria de la Copa del Mundo. Nombran a Josep Peseiro como seleccionador venezolano, un buen entrenador porque viene a dirigir a Nigeria y de hecho lo llevaba a la final de la Copa Africana de Naciones. Pero alguien que desconocía cómo se juega el fútbol de este lado del mundo, ¿no? Desconocía las trampas que hay en Sudamérica. Y cuando digo trampas, no digo jugar de manera ilegal o tramposa, sino me refiero a la picardía, que mal llamamos picardía porque son cosas con las cuales se trata de ganar el día a día los partidos. A eso se le sumó una crisis en Copa América con el tema COVID. Entonces, digamos, a Peseiro lo superó todo por no manejar o por no saber cómo hay que manejar las cosas en países como los latinos. Venezuela termina mal aquella eliminatoria, llega Pekerman. Nos hablan de Pekerman, te imaginas, un gran técnico, el técnico que llevó a Colombia a hacer el pedazo de mundial que hizo Colombia en el 2014. Pero junto a Pekerman venía el combo completo, venía su yerno. Lescano y Lescano termina, según acusaciones de la propia federación, haciendo cosas de manera ilegal y lo cual produce un rompimiento con la relación entre la federación y el cuerpo técnico de Pekerman. Uno de los integrantes de ese equipo de Pekerman era el Bocha Batista y es a él al que le hacen el ofrecimiento de continuar con la selección. El plan no es el plan de Batista, perdón, de Pekerman, es a la idea y semejanza de Batista, pero es alguien que digamos llega, se encuentra con una gran oportunidad y es alguien que está impoluto, pues no tiene ningún cable suelto. Es alguien al cual los jugadores ya lo habían visto, ya habían trabajado con él, de alguna manera, no igual siendo el seleccionador nacional. Y entiendo que hay muy buena onda. Previo a aquel partido contra Guatemala en East Hartford, me tocó ir a hacer una entrevista con Fernando Batista y claro, me encuentro con futbolistas de la selección de Venezuela con los cuales tenía años de amistad. Empecé a notar algo que hacía años yo no veía. Ver a los jugadores tranquilos, verlos felices por el trato del cuerpo técnico. Es que claro, después de la salida de Dudamel, todo se vino abajo. Hubo mucho desorden, hubo técnicos interinos, como le tocó a Leonardo González, la llegada de Pekerman, lo que sucedió con Pekerman, lo que había pasado anteriormente con Peseiro. Es decir, el jugador estaba tan desanimado y tan derrumbado, que eso se tenía que trasladar al fútbol, se tenía que trasladar a los resultados. Hoy en día eso, digamos, está, no podemos llamarle una luna de miel, pero digamos que está en una etapa donde, bueno, están todos yendo por el mismo camino, todos están empujando el carro en la misma dirección y creo que eso es lo que hoy le ha permitido a Venezuela recuperar parte de lo que era ese crecimiento que tú estabas mencionando y ese crecimiento que se truncó por pésimas decisiones directivas y obviamente porque al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, pues cayó en su momento preso dentro del FIFA Gate. De hecho, es alguien que está todavía afrontando un juicio por eso acá en los Estados Unidos. Claro. Richard, hace unos días estaba viendo una vez más, porque él había visto hace años cuando me recomendaste la película de hermano, ¿no? De Venezuela y que trataba de fútbol. ¿Por qué hablo de esto? Yo siempre he sido también un defensor o una persona que insiste mucho en que países como Guatemala en este caso tienen que trabajar mucho ligas menores, que es obviamente la clave del éxito y les mencionaba, ¿no? Me tocó estar en Holanda y niños de cuatro, cinco años aprendiendo a pegarle a la pelota, que son cosas que no tenemos obviamente en nuestra cultura, por lo que quieras, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de ligas menores en Venezuela? ¿Ha mejorado? ¿Ha sido bueno? Porque ser subcampeón juvenil no es una cosa menor para nuestra realidad. Mira, parece mentira, pero a ver, Venezuela tiene todavía la liga de fútbol infantil más grande del mundo. Estoy hablando de la liga César del Vecchio, que es una liga que agrupa cerca de once mil niños en distintas categorías y está solamente en la zona metropolitana, en la zona capital. Pero, en la liga, ningún club está amparado bajo la figura o la imagen o el trabajo de algún club de primera edición o de algún club de segunda, algún club profesional. Eso por un lado. Entonces te das cuenta que hay buenos movimientos trabajando con los niños, pero no están en virtud de una forma organizada, como lo puedes encontrar, no sé, en Boca Juniors, o en River Plate, o en Barcelona, o en cualquier equipo, que el fútbol base va trabajando igual que, o va trabajando en función de llegar al primer equipo. Eso no sucede con los equipos de la liga César del Vecchio, por ejemplo, que es la que yo te menciono. En Venezuela se intentó en algún momento hacer lo mismo que se hizo en Colombia y resultó, y por eso fue el producto de la selección sub-20 que estuvo en el Mundial. En Venezuela se había colocado una norma de tener obligatoriamente en cancha a dos juveniles, futbolistas juveniles. ¿Qué es lo que obligaba a eso? Bueno, que los equipos en su convocatoria tenían que tener, en su convocatoria para partidos de primera edición, tenían que tener a varios juveniles, varios jugadores del sub-20. Y de esos jugadores del sub-20 tenía el entrenador por obligación que sacrificara a dos jugadores ya hechos para colocar en el once titular a dos sub-20. Eso sucedió en Colombia, y les resultó muy bien a nivel de selecciones juveniles. Se empezó a poner en práctica en Venezuela y Venezuela empieza a clasificarse a Copa del Mundo Sub-20, como sucedió para Egipto 2009, que es la primera vez que Venezuela va a un Mundial Juvenil. En aquella oportunidad, entre los nombres, estaba Salomón Rondón, como uno de los jugadores de aquella selección. Eso permite que Venezuela vaya al Mundial del 2017, Mundial Sub-20 de 2017, y llegue hasta la final y la pierda uno a cero frente a Inglaterra. Ya se veía un trabajo de jugadores muy jóvenes que tenían experiencia jugando en primera división, con lo cual le sacaba ventaja a algunos otros. Esa oportunidad de llevar chicos de ligas infantiles y saltarse algunas categorías de los clubes profesionales para poder llegar a un club juvenil, a una categoría juvenil y dar el salto profesional, como que les permitió desarrollarse más rápido que otros. Y les permitió, obviamente, marcar diferencia cuando les tocaba enfrentarse a Brasil, a Colombia, Argentina, reducir distancias. Eso ayudó mucho a Venezuela para ese empuje. Es algo de lo que también se terminó truncando, porque una de las ideas de Peckerman, cosa a la cual creo Venezuela no estaba preparada, era la necesidad de crear un torneo de reservas. ¿Qué es lo que proponía Peckerman? Bueno, que aquella norma de los dos juveniles en cancha para los clubes de primera división, no jugara, no existiera más la norma que jugaran con los jugadores que no sean juveniles en la primera división y los jugadores juveniles fueran a un torneo de reservas, como se juega en Argentina. Y es buena, el problema es que Venezuela, o los equipos venezolanos hoy en día en la situación país, no están económicamente bien como para poder llevar adelante ese proyecto. Entonces el resultado, bueno, los equipos tuvieron muchas dificultades para sacar adelante ese torneo de reservas, al final de cuentas es otra idea, que se cambió, se alteró y se desechó. Y hoy en día se está volviendo a considerar regresar al esquema de los dos juveniles obligatoriamente en cancha para los partidos de primera división, para volver a tener jugadores con roce y con experiencia a nivel profesional y poderlos llevar a la selección sub-20. Tremendo experimento. Saludo a toda la gente que nos escucha en audio, en Unánimo Deportes Radio, y también saludo a Iván León, que pone ahí un saludo de Guatemala, así que un saludo a Iván León que está escuchando esta charla. Estamos hablando con Richard Méndez, periodista internacional de Venezuela y para el mundo entero sobre, bueno, lo que se viene para el avionotinto en estos partidos internacionales. Italia, que es el partido que obviamente por obvias razones eclipsa pues la atención del público y también Guatemala, un rival al que se ha encontrado muchas oportunidades. De hecho, yo recuerdo siempre, cada vez que arrancaba un proceso en los noventas, Venezuela y Ecuador eran los rivales ya obligados, ¿no? Ahora se ve diferente porque, te digo, ya Venezuela ha crecido y por supuesto ya es un rival al que sabes que habitualmente te va a ganar, ¿no? Hablando un poquito también ya de Guatemala, yo sé que has estado mucho tiempo en la MLS, pues dentro de las narraciones deportivas para ESPN, internacional y te ha tocado ver jugadores guatemaltecos, ¿no? El pescado, el pando, Marco Papa, me dices si alguno no lo viste, pero ¿qué sensación te han dejado esos jugadores y si tienes alguna anécdota de ellos? A ver, yo entiendo del futbolista guatemalteco los que he visto jugar en la MLS y en el día a día. Guatemala tiene un talento impresionante, un talento, si se quiere, muy parecido al sudamericano. A ver, no solamente te hablo de la experiencia de ver jugar a Marco Papa, que es un jugador que fuera de la cancha aprovechó la oportunidad de construir una hermosa carrera. Por ejemplo, lo que conocí del trabajo del día a día de Jan Martínez, también internacional con la selección guatemalteca, un jugador con el cual me une una buena amistad, alguien a quien le tengo muchísimo aprecio, y que en su momento le tocó bregar con una selección que trató de hacer las cosas bien. Lo que yo veo hoy en día del futbolista guatemalteco es que tiene demasiado apetito de triunfo, tiene demasiado apetito de triunfo. Yo comparo lo que sucede en Guatemala con el futbolista, con lo que históricamente le sucedió al fútbol venezolano. Hay demasiadas ganas, hay demasiado talento, lamentablemente no terminas de ver la estructura de clubes o de federación, permitirle las herramientas del desarrollo necesario. Por eso es que a Guatemala le cuesta tanto llevar jugadores a otras ligas. Te voy a poner un ejemplo y es parte de lo que sufre no solamente Guatemala, lo sufre Venezuela, lo sufre hoy en día El Salvador también lo sufre, lo sufre en muchos países. Situate en este ejemplo que te voy a poner, Cristian. Tú eres el general manager del Real Madrid. Sube a la oficina, a tu oficina, Ancelotti te dice, mira, sabes que ya no vamos a contar con Modric, yo quiero fichar un 10. Y tú levantas el teléfono y hablas con tres o cuatro agentes y los agentes te traen las carpetas y te dicen, mira, aquí está la carpeta de un brasileño, aquí está la carpeta de un jugador argentino, la carpeta de un uruguayo, un colombiano, la de un venezolano y un guatemalteco. No sé cuál va a ser la primera carpeta, probablemente la que va a abrir el oti va a ser la de la del brasileño, el argentino o el colombiano. Pero algo es seguro, las últimas dos carpetas que van a abrir serán la de Guatemala y la de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque en principio le va a ser un jugador disciplinado, como jugador ya experimentado, como jugadores probados, el que venga de Brasil o de Argentina. De pronto el de Colombia, el de Uruguay como tercera y cuarta opción. Venezuela y Guatemala terminen de entrar en el mapa futbolístico y cuando digo entrar en el mapa futbolístico a gran escala para el fútbol de élite, no solamente me refiero con que nos podamos clasificar a una Copa del Mundo, sino que nuestros jugadores lleguen bien preparados para esas competencias, no como llegan con el apetito y las ganas y el talento, no, pero es que tienen que estar preparados más allá para poder triunfar, porque cuando llegas a una liga como la MLS o llegas a una liga como la colombiana o a cualquier otro torneo, te vas a enfrentar a muchos jugadores que están con la misma, con el mismo apetito, con el mismo talento que tú y te faltan herramientas que ya ellos tienen. Y cuando hablo de herramientas hablo de mejor preparación física, mejor nutrición, mejor mentalidad. El trabajo emocional en el fútbol es importantísimo. Entonces es donde nuestros futbolistas, el guatemalteco y el venezolano, por eso yo los pongo muy parecidos, empiezan a perder espacio, empiezan a perder terreno. La barrera que hay que derrumbar no es la de ir a una Copa del Mundo solamente, es una de las tantas barreras que tenemos que derrumbar, es ir a una Copa del Mundo, pero es que nuestros jugadores y nuestras estructuras pues sirvan verdaderamente para la formación del futbolista profesional. Mientras eso no ocurra, seguiremos teniendo jugadores que tienen altísimo talento, que son capaces de sacar adelante el fútbol, que llegan incompletos para medirse con los que están completos. Y mira, hay un punto importante ahora que hablas del tema mental. Es algo que bueno, al menos de este lado del mundo, en Guatemala específicamente, ha pasado de todo, ¿no? Vino un técnico mexicano apellido Aguado, Víctor Manuel Aguado creo que se llamaba, en el 2003 más o menos. El tipo les puso dos entrenadores mentales o coach mentales, no sé cómo les decía, pero era curioso y hasta, no sé, vergonzoso ver a los jugadores corriendo alrededor de la cancha como soldados, que yo soy la mejor versión de mí mismo, etcétera, etcétera. Luego en la eliminatoria para Alemania 2006, llegó Maradiaga y trajo a un psicólogo que recuerdo que los hizo, por ejemplo, escribir sus sueños en una manta, siempre salían a la cancha con esa. Él les puso la película, de hecho me la pidió a mí cuando llegó a Los Ángeles, una vez la de milagro, ¿no? La de hockey, ¿no? De Estados Unidos y Rusia. Y ahora también decía Tena que aquí, yo creo que de todo lo que he visto, llegar a Guatemala es el tipo más serio y más congruente que he visto. Es un tipo que no te vende, un tipo te dice, mira, hay que mejorar aquí, la cancha, esto, y mucha gente lo resiente, pero siempre he preferido gente que te dice, oye, hay que calar de aquí porque realmente estás fallando, a gente que te llega con expectativas de no, que no hay diferencias en el fútbol, que puedes jugar contra Brasil. Es mentira, o sea, no puedes jugar, pero estás a comer tantos goles. Entonces, yo creo que el tema mental es un tema muy importante y el tema de mentalidad, ¿no? El tema no solo de ansiedad, porque la gente, nuestra gente está muy ávida de triunfos, sino también la mentalidad de decir, me voy a parar en una cancha sudamericana, en una cancha de la Liga MX, que también es fuerte en Coca-Cola, y voy a jugar igual que jugaría, pues, en el patio de mi casa. Así que más o menos un tema importante. Saludo a la gente otra vez que está en radio, a la gente que nos escucha en audio, y por supuesto a la gente que está aquí en digital, gracias por seguirse uniendo a esta transmisión en vivo. Estamos conversando ya en la recta final con don Richard Mendes, a que le agradezco mucho que se haya quedado, que haya tomado, pues, parte de la agenda, que es muy apretada por todo el contenido que está produciendo, para hablar un poquito de este preámbulo, el partido de Venezuela y Guatemala, pues los hermanos nos unen una gran amistad, no solo nosotros, sino también en la afición de ambos países. Y bueno, ahora, hablando del tema de biotipo de jugador, yo te decía que hablo de Suateldo, para mí es una excepción a mi gusto futbolístico, porque siempre me gustan como los jugadores de ofensiva que tengan estatura, que sean altos, pero es curioso que siempre que hablo con Pedro Altán, por ejemplo, de Guatemala, que es un muchacho chaparrito, de muy buena Copa Oro, yo le decía, bueno, pues que el biotipo quizá no te sirva para salir, y me dice, está Suateldo, Suateldo es como la bandera del jugador chaparrito, pícaro, y como dices, que tiene también malicia para encarar al rival. Sí, hay algo que me hiciste recordar, hay una entrevista que le hacen a uno de los centrales de Ecuador, en un podcast, y le decían, ¿qué clase de jugador no quieres marcar nunca? ¿Qué clase de jugador evitas enfrentarte en la cancha? Y él dice, a los chiquitos como Suateldo, y dice, pero ¿cómo los más chiquitos como Suateldo? Pero si tienes un tipo de un metro noventa, como, dice, bueno, lo que pasa es que los chiquitos como Suateldo son rápidos, se te van por cualquier lado, si medio lo tocas es falta, entonces tienes que saber cómo le entras, y además tienen una rapidez que te ridiculizan, y esa es la realidad, ¿no? Cuando el futbolista es bajo de estatura, tiene el centro de gravedad bajo y le permite ser mucho más rápido, bueno, acordarse de la velocidad de Messi o la de Maradona, pero además si son jugadoras que tienen buen manejo, tienen esa facilidad para escaparse como por pasillos pequeñitos que se producen en la cancha, aparte de eso, son jugadores que son capaces de ridiculizar a un rival. Yo también soy más de, no tanto el jugador amarrete ese que regatea y que casi no comparte la pelota, sino yo soy más del fútbol frontal porque es con el que crecí jugando, ¿no? Pero entiendo que hoy ese tipo de futbolistas generan ilusión, levantan al público en sus asientos cuando se hacen una filgrana, y además en el caso de Soteldo, tiene algo muy a su favor que va por encima o va de la mano, mejor dicho, a su talento con la pelota en los pies, y es el descaro. Por decir, cualquier delantero en Sudamérica que se vaya a enfrentar a Gary Medel, al chileno, entiende que tienes que cuidarte porque te le vas a Gary Medel y lo que te espera va con todo, ¿no? Te esperas una galleta en los tobillos seguro. Soteldo lo buscaba para ridiculizarlo. Lo buscó también cuando le tocó enfrentarlo en el Brasileirao y lo ridiculizaba. O sea, ese descaro que va más allá, va más allá de la actitud de la personalidad que puedas tener en la cancha, de ese creerte que eres muy bueno, de estar seguro mentalmente, de ser sólido emocionalmente, sino que va a ser atrevido. Entonces, eso es otra de las cosas que por lo menos a Venezuela históricamente le ha fallado. Nos ha faltado el jugador descarado. Ese descaro, Colombia se ausentó ese descaro por años entre Wellington, Ortiz, hasta que apareció James. Darte otro de esos grandes ejemplos, ¿no? Eso no solamente juega para la tribuna, eso juega para el compañero, para el grupo. Eso levanta la actitud positiva de tus compañeros, pero que además amedrinta al rival. Por eso te citaba al comienzo de esta intervención las palabras del defensor central ecuatoriano, cuando decía que él prefería enfrentarse a cualquier atacante alto antes que tener que enfrentarse a un sotel. De hecho, ahora que mencionas el tema de Gary Medel, pues la verdad que esa ventura 3 a 0 fue o 4 a 0 contra Chile. 3 a 0. Actuación impecable de Soteldo. Y lo ves y el tipo disfruta lo que hace. O sea, el tipo te pinta la cara, se ríe todavía, sabe que le van a pegar. Y la lesión que tiene ahorita, curiosamente, es una jugada fortuita. Él se lesiona pues tratando de alcanzar una pelota. Es decir, es un tipo que no le tiene miedo a las faltas. No le tiene miedo a la ira del rival. Lo vi con el Santos para hacer el balón, que obviamente es un clip también viral. Fue el partido contra Gary Medel el día que hizo eso. Fue el partido contra Gary Medel. O sea, ese nivel de descaro, de provocar al rival. Fíjate que jugadores como Soteldo, por ejemplo, jugadores como el mágico González, que hoy está de cumpleaños, que cumple 66. Yo creo que lo único que les falla, lastimosamente, en el plano del fútbol mundial es el pasaporte, ¿no? Si fueran de Argentina o Brasil, como hablamos, yo creo que estarían en una órbita totalmente distinta. Pero Soteldo es una decepción a la regla, una agradable decepción a la regla. Y te repito, para mí, cuando hablo con gente que me dice, no, que fulano tiene que salir del país. En el caso de Guatemala, le digo, sí, pero es que no tiene estatura para ir al extranjero. En el caso de Altán o de Carlos Mejía, que es un jugador habilidoso, pero siento yo que le falta físico. Me dicen, no, pues ahí está Soteldo. Le digo, sí, sí, pero Soteldo juega en Sudamérica, ya está un escalón arriba y arriba de él hay otros escalones todavía. Así se maneja el fútbol, ni modo, así son las cosas. Pero bueno, lo importante es que está en esta eliminatoria, lo importante es que estamos viendo un momento bueno al fútbol sudamericano y lo importante es que yo considero, yo te digo, viendo el arranque de la eliminatoria, sé que todavía es muy pronto, sé que las elecciones que no están bien están haciendo ajustes, haciendo cambios, pero yo sí veo a Venezuela realmente criticando al Mundial con lo que tiene. Paraguay no es la Paraguay de otros tiempos. Perú le ha costado mucho, la verdad que no se encuentra. Chile, pues creo que ya los remanentes de su gloria del 2016 ya se quedaron ahí. Y Bolivia ahora creo que es, bueno, también un equipo que está ahí que nunca sabes que esperar, pero bueno, ojalá que se sea, Richard, y ojalá que estemos hablando, pues, en un año y medio más o menos de otras cosas, ¿no? Del Mundial que ahora, por suerte, también se realizarán estos territorios en donde radicamos. Richard, ya para concluir, hablando ya a nivel del partido de Venezuela y Guatemala, yo sé que la atención está más puesta en el partido contra Italia, pero ¿qué beneficio le puede dejar a Venezuela un partido como el que va a contar contra Guatemala? Y ¿qué jugadores de los que ya me comentaste, nuevos, jóvenes, hay que ponerle la firma que van a ser figura en este partido? A ver, yo creo que voy a empezar por esto último. El Tuti Andrade puede ser uno que sea figura, el otro, también John Dercadis, creo que pueden ser protagonistas en un partido eventualmente contra Guatemala. Son jugadores que creo prometen mucho, prometen mucho, son buenos goleadores. Otro sería Talasco-Segovia, que es un volante mixto. Si bien no juega mucho con su club en Portugal, es un jugador que en la selección siempre rinde. Entonces creo que va a ser muy interesante verlo en estos partidos. ¿Qué se puede aprender de Guatemala? Bueno, primero para el venezolano, pisar tierra, porque Guatemala es una selección que siempre a Venezuela le exige, le exige y son muy buenas pruebas. Yo por eso te cito siempre el partido que se juega en Isarar. Cuando tú decías, cada vez que llega un nuevo proceso a Guatemala, siempre los rivales son Ecuador y Venezuela. Totalmente. Nosotros pensamos lo mismo, los rivales de Venezuela, cada vez que arranca un proceso son Guatemala, Honduras y México. Son siempre nuestros rivales seguros, obligados, porque son selecciones muy parecidas a Venezuela y selecciones en las cuales hay mucho por aprender. Guatemala te exige muchísimo, sobre todo en el uno contra uno. Guatemala te plantea muchos duelos individuales, porque es una selección que muestra las cosas que hablábamos, ¿no? Ese apetito del jugador, esas ganas de figurar. Y siempre que te enfrentes estando en Centroamérica contra un rival de Sudamérica, entiendes que en teoría es un partido contra un rival sudamericano que puede ser observado por mucha gente y puede ser para el futbolista a lo interno una oportunidad que te esté observando alguien de algún club, bien sea en Sudamérica o hasta en la MLS o cualquier otro rincón. Entonces, si vas a enfrentarte siendo una selección centroamericana a un rival de Sudamérica, ¿cuál es el rival más fácil de Sudamérica? Bueno, Bolivia y Venezuela. Entonces es una oportunidad para lucir, para hacer un gran partido. A esto, ahorita me acordé cuando te mencionaba que si un jugador quiere ser mostrado, quiere exhibirse para poder dar el salto, y lo traigo a colación por lo que mencionabas antes, que hay gente que ve jugadores que la están rompiendo en la Liga guatemalteca, pero no logran salir y dices, pero este jugador le da para jugar a otro sitio. A veces no es el pasaporte del jugador el que pesa, a veces pesa el pasaporte de la gente. Hay agentes, hay representantes en nuestros países y lamentablemente que no son tan buenos, no tienen los contactos porque el mundo de la representación se maneja mucho en base a eso y no terminan de colocar o de ubicar a un jugador donde uno cree está el inicio del jugador para empezar a explotar y desarrollar su carrera y es por eso que a veces los agentes de nuestros países terminan conformándose con llevar jugadores de Guatemala a la MLS o dentro del propio mercado interno de Guatemala o de Guatemala al fútbol hondureño o al fútbol pico, pero no terminas de darle el despegue que necesita o que de pronto tiene por talento el jugador, porque repito, el pasaporte que pesa no es el del jugador, a veces es el de la gente. Exactamente, decía alguien también, un técnico argentino, no hay jugadores malos, hay jugadores más representados, me acordaste de esa cosa. De acuerdo. Hermano, te agradezco mucho por tu tiempo, bueno, seguimos conversando, yo sé que vienen muchas cosas, me gusta mucho y disfruto mucho todo el contenido que estás produciendo, obviamente no solo en la televisión, sino también en redes sociales y como repito, doble agradecimiento por tomarte el tiempo de estar aquí con la gente del blog centroamericano. Un abrazo grande, Christian, para ti y para toda la gente de Centroamérica, una región en la que, bueno, me he sentido uno más, me siento un centroamericano más porque cada vez que me ha tocado visitar no solamente Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, el lugar que me haya tocado ir, El Salvador, siempre me he sentido uno más de ustedes, la verdad que sí, encantado de acompañarte y bueno, un abrazo grande y todas las bendiciones para ti, para todos los que nos acompañan. Gracias, así que un alto pana, Richard Méndez aquí, también se detuvo para hablar con la gente del boxeo norteamericano, usted que está del otro lado, le agradezco mucho por su puerto, por su atención y seguimos conversando siempre más detalles de lo que pasa en Centroamérica.